Bueno raza, pues vamos acá llegando, vamos por la calle Chumaceros, Blas Chumaceros, es Blas Chumacero, ok, Blas Chumacero, se acuerdan del señor que está tirado en el cama, que no puede valerse por sí mismo porque incluso pide al baño, lo llevan al baño. Bueno, venemos a ver, a ver cómo está, echarle una vuelta, traerle algo de frutita, compartir algo y pues compartan el video, yo siempre les digo compartan estos casos para que la gente venga, la gente venga y les traiga algo, esa es la intención de dar la dirección para que vengan y le compartan algo aquí con ellos y pues vamos a ver cómo están, vamos vamos a ver cómo están buenas tardes soy yo si ahí voy esto es la gente que nos va siguiendo, ahorita vamos a cerrar la dirección, ya le hemos dado mucho, pero ojalá se les quede Buenas tardes Buenas tardes señor Buenas tardes Así sigue acostadito Vamos a apagarle aquí Porque la música Así no va a ser de tos acá Le traemos mandadito Le traemos algo de mandadito Y algo de unas cositas Viene fruta No, muchísimas gracias Se los ha de pagar ¿Cómo ha estado? Por ahí la llevamos ¿Ha venido gente a verlo? No ¿Cómo viene gente a verlo? Me caía Me caí Como desde las 3 o 4 de la mañana Hasta que llegó este Oiga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos Carlos Se me olvida su nombre Estoy bien olvidadizo Carlos No, ese nombre De que era Es muy Sí Oye Carlos Me dijo su Me contactó su hija Ajá Y dice que ella vivía aquí Con usted cuidándola Y que Y que usted la corrió No, no la corrió El esposo de ella Fue la que La que Era problema con el esposo ¿Usted con el esposo? Eh, arrímenmela Para que me No, nada más le pregunto Pero por qué Era el problema Por el esposo de ella Que no trabajaba Y ahí le metía Ahí a los niños No, decía que traía un taxi No, pero Se lo quitaron El taxi de ella Ajá Se lo quitaron Porque no daba liquidaciones De ahí lo tuvo Y luego lo chocó De un lado Y luego no daba Cómo entregárselo Al dueño Y Ahí tuvo problemas Con el taxi ¿Y aquí vivieron Ellos con usted? Como unos dos meses ¿Como diez meses? No, dos meses Dos o tres meses ¿Y luego usted la corrió? No, no la corrió ella No, que no va a andar Curriendo Es una hija Muy preciosa Muy preciosa No, dijo que la corrió Su hermano, creo Ah, ah ¿El hermano de él? El hermano de suyo Ah, ¿entonces qué diría Su hermano de usted? Sí, el que me quiera golpear ¿En ese entonces? En ese entonces Ah, ¿entonces Su hermano de usted La corrió a ella? ¿O cómo es? Yo no me di cuenta Muy bien De ese tema Es que yo no recuerdo Pero bueno A la A la hija del señor Si me está viendo Pues una disculpa Porque yo no recuerdo Bien cómo me platicó Por ahí tengo la conversación De cómo fue Pero según ella Vivió aquí un tiempo Pero la corrieron Yo tenía muchos Los niños De la patria Que me daban una pastilla Llegaba la niña chiquita Pastilla, velo Pastilla, velo Sí, sí que le daban pastillas Ah, sí Ella era la única Que me daban La pastillita Nadie más ¿La hija? ¿La niñita? La niñita La chiquita Sí, como de nueve Nueve años Nueve años Y solo Ella sabía Porque me decía Pastilla, velo Pastilla, velo ¿Cómo me recuerda eso? A la gente que me está viendo Bueno, y a la hija Pues una disculpa Por aquí tengo la conversación Le digo Este, la tengo en el teléfono Nada más que en este teléfono Estoy filmando Entonces no No puedo checar Este, la conversación Pero sí, ella me comentaba Aquí vivió No más que no recuerdo bien Por eso Digo una disculpa ¿Quién la corrió? Pero la cosa es que La corrieron según de aquí Que ella Pues Es una hija muy querida Para mí Pues díganle usted a ella ¿Por qué ella la está viendo aquí? ¿Por qué ella nos ve? No, sí Pues sí La otra vez se comunicó Con Con Ochito No, no más Que el esposo No la dejó venir El esposo de ella Fue el que le digo Que le metió cabula a ella Porque Digo, no Ahí te lo van a embarcar a ti O sea, a mí Me iban a embarcar con ella ¿Y por eso no? Y por eso no la dejó venir él Pues sí Pues ahí trae sus problemas Él Porque ella tenía esos niños Yo vivía allá por el carril 2000 Porque todos los días Iba allá a llevar a los niños A la una ¿Hasta allá? Hasta allá ¿A la escuela? A la escuela Sí va Y ya se estaba con una hermana Del muchacho No sé Con una amiga No sé Y luego ya se venía allá A las seis y media A las siete Se venía allá de la tarde Por el carro De ida y vuelta Como no Era bajo los recursos La pobre Pues no tenía para ir Y venir Y ir Y venir Y ya se estaba Hasta las seis de la tarde Seis y media Se estaba allá Y es el perrito Que usted dice Que siempre está aquí con usted ¿Ve? Este Se siente el perrito Siente porque La otra vez ahí estaba Me volteaba a ver Y lagrimeando El perrito este No, así no me puede levantar No, usted Ya me levanto un poquito No, así sigue usted No, ya me levanto Hoy tiene los pies bien hinchados Sí No, pero así siga Así siga No hay problema Está malito Y el chavo Que a veces le ayuda A su vecino No, ya A veces viene Y a veces no viene Viene allá tarde No, si Yo pensé que era Que era el móvil Por lo que Cuando me caí Y me sentó Como estaba aquí Ya no podía Ya no podía Sentarme Ahí me tenía que orinar Ahí Ahí Y ya nomás venía ahí Y trapeaba Y Y le echaba pinoli Pues sí Para el olor Porque ya le dije No, ya me abren las narices Me volteaba así Y me abren las narices ¿Y su andadera ¿Por qué no la usa? No, si la uso No, si la uso ¿Dónde? Mira cómo Me ha servido Sí Le estaba diciendo yo A mi esposa Si Si La andadera no le sirve Y hay algo más Que le sirva Se lo cambio No hay problema Si algo más quiere usted Que le pueda servir No, si me sirve mucho Porque O sea Con esta mano Si la levanto Lo que no puedo levantarla Es con esta mano O sea Como para levantarla así Bien Necesito que me amarren Un trapo Necesito que me amarren Un trapo Una liguita Y ya la levanto Ah Para jalar la otra mano Para jalar la otra mano Porque de esta mano Porque de esta mano Si la levanto bien Pero con esta Se me zapan los dedos Y ya él Me amarra Un trapito Un paño Y me amarra Y ya hago fuerza Para arriba Y ya la levanto Entonces los pies Bien hinchados Si No, ya tengo mucho así Ya tengo Una señora Me regaló unas pastillas Pero pues Esas amarillitas Pero pues no sé Si me están haciendo No, miren Miren Mi manita Me la estoy tomando A ver quién quite Y me hagan Porque me estaba tomando Unas de una cajita roja Así chiquitas Esas también se me quitaban Se me quitaban A los dos, tres días Lo hinchado Pero me volvió otra vez De la dirección de aquí De la dirección a la gente El fascinamiento Jardines De San Antonio ¿Cómo? Fascinamiento Jardines De San Antonio Y primero empezamos Con la calle Y luego el próximo Calle Blas Chumacero Calle Blas Chumacero Apunte Sánchez Ah, Blas Chumacero Sánchez Sánchez ¿Sí la teníamos así? Así la encuentras Blas Chumacero Sánchez 340 340 Blas Chumacero Sánchez 340, ¿va? Repito a la gente que nos sigue Blas Chumacero Sánchez Blas Chumacero Sánchez Fraccionamiento Jardines de San Antonio Aquí en el fraccionamiento Jardines de San Antonio A la gente que nos sigue Para Para que cuando tengan la oportunidad Vengan Traigan un taquito aquí Para él Para esto que me trajeron Estaba ahí sobreviviendo Y luego vino Pues este No sé si hablaré A este muchacho Ya me mandaron Una cartelita de huevo Y un plasco de café Y un kilito de azúcar ¿Quién se la mandó? No sé Es que él Tiene el teléfono registrado Él Sí, ¿eh? Sí Él tiene el teléfono registrado No sé si le caerá a él O no No le caerá a él Pero pues él Me trajo Un papel de baño Que tengo Guay El pinole ese Fabuloso El pinole Todo eso me trajo Él Bien Por eso En las mañanas En las tardes Debería meter Unos panes Unos panes de agua Una cartelita así De galletas ¿Y le mandaron algún videito A la persona que se la mandó? Sí ¿Sí? Ah, qué bien Sí Ahí le mandó Es que ahí Ahí me puso las cosas Y ahí estaba yo sentado Y se lo mandamos Se lo enviamos Qué bien Así es como Y así ya la persona Está contenta Sí, para que no vea que Que se lo dejó el chavo Eso es muy bueno Es muy bueno Sí, ahí sacó todo Eso me mandó también Dos pedacitos de De carnit, ¿no? Pues más de esa noche Se me gustó Unas papitas Me mandó también ¿Cómo vas a la noche Comía a gusto? Sí, pues no, no, no Siempre he comido a gusto Siempre Ah, no, hablo de De carne Ah, sí Hay unas papitas así Rebanaditas Así fritas Mire, Dios le bendiga a esa persona No sé quién sea Pero la persona que le mandó eso Muchas gracias, papá Dios le bendiga Qué padre escuchar eso Ojalá hubiera más personas De gran corazón Que vengan y compartan con él La calle es Blas Chumacero Así Blas Chumacero 340 340 340 Blas Chumacero Sánchez 340 Sánchez 340 Blas Chumacero Sánchez 340 ¿Algo que le quiera decir a la gente? Ya me voy a despedir No, pues ahí cuando Si gustan Una ayudita Con pastillas Para dolor Que no tengo Para lo hinchado Ahí la gente Que Que Tengo voluntad Se los atrago mucho gusto Y Dios me los bendiga a todos Cuídese mucho Ahí le traje Algo de mandadito Más que nada fruta Y hay huevitos No, no está bien Muchísimas gracias Usted me los bendiga Y ahí vamos a estar en contacto Vamos a estar en contacto Más que voy a pasar Para llevarles Y ver cómo está Dios se los va a pagar Bueno, nos vamos Adiós señor Pues me los bendiga Luego nos vemos Ándeme Dios se los pague Es muy yo